Hola, os presentamos una cajita Teach para que nuestros niños comprendan el concepto de subtraer de resta. Para ello tenemos una cajita con ocho agujeros, no perdona, con diez agujeros, diez pelotitas, un martillo y diferentes tarjetas. Por ejemplo, vamos a hacer una operación muy sencilla, que sería seis menos tres. Colocamos seis bolas. Y le quitamos tres. Seis menos tres son? Tres. Tres, muy bien. Quita y vamos a hacer otra operación, que es muy divertido. Tenemos... Otra vez seis. No, otra vez seis, tenéis razón. Siete menos cuatro. Siete menos cuatro son? Otra vez tres. Muchísimas gracias. Muy bien.